bueno muy bien estamos comenzando este vídeo que se trata de responder comentarios que me han hecho acá en el canal por parte de muchos bots mucha gente mala con el socialismo con el comunismo con el kirchnerismo con el chavismo y acá estoy viendo la pantalla de la computadora donde están las preguntas las capturas de esa que captura para leer las preguntas los comentarios y este este vídeo se va a tratar sobre responder a esas personas a esos bots y responderle sus sus maldades, sus inquietudes, su agresión elegido tres dos o tres comentarios iguales son muchos comentarios de distintos vídeos elegí en root la socialista suiza unos comentarios de allí después elegí unos comentarios al azar en otros vídeos de otros canales de noticias así que comencemos este vídeo donde yo respondo a esta gente y bueno comencemos voy a ponerlo anteojo perdón no tengo que hablar así porque si no el traductor de youtube no lo entiende este vídeo lo voy a hacer así nomás porque son muchos quiero hacer para ponerme al día voy a poner los anteojos muy bien y dice así santiago fernández primero principal a mí no me gusta delatar a nadie si están cometiendo algún crimen si están vendiendo sustancias si están robando porque yo creo mucho en el karma en las energías en lo divino y entonces me gusta que haya justicia kármica justicia del más allá que quiero decir con todo esto quiero decir qué no quería decir los nombres de estos bots porque a mí no me gusta delatar pero creo que no va a pasarle nada malo si yo los nombres no es cierto bueno comencemos santiago fernández pisa así tengo frío y pánico amor date cuenta no voy a darte dislike porque no tengo motivos por nada vengo de ver unos comentarios lamentables que hiciste esta persona este bot o este no 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 seguro que me vio comentando en rt en telefe o en crónica tv televisión porque yo no puedo aguantarme la bronca que le tengo a los seguidores del liberalismo entonces yo empecé a comentar a comentar a comentar y eso fue un grave error porque eso de youtube lo ve como un spam para los que no saben lo que es el spam es como propaganda o mensajes maliciosos con tipo virus entonces la plataforma lo ve como una agresión entonces te quita puntos te bloquea un montón de cosas que hoy en día no en este vídeo no voy a explicar entonces esta persona me habrá encontrado y entonces entró a mi canal y me puso en el vídeo donde yo respondí que me quería ir de youtube y bueno ahí me comentó en serio no te das cuenta lo que tus ideales hacen o hicieron en el pasado o sea mis ideales guau qué importante Lenin se copió a mí matando a más de mil millones 600 millones de personas en campo de concentración o gulag como les decían no sabías que fuese tal y que fue tal y que fue tal y que raro la persona dice no sabías que fue tal y o sea esta persona lo tendrá como un dictador como todo lo malo del mundo sabías que también en su mayoría en su mayoría eran homosexuales y mujeres o sea que también se comió el cuento de que Stalin como el Che Guevara iban por ahí por la vida así contra la comunidad LGBT eran otras épocas eran otras medidas eran otras circunstancias eran otras regiones etcétera volviendo al tema ya haré un vídeo sobre eso eso defiende la izquierda dice en el comentario bueno yo le voy a decir una cosa la izquierda es lo más grande que hay en el mundo político porque se va evolucionando se va actualizando en cambio la derecha la derecha sigue haciendo cosas antiguas antiguas siguen haciendo represión persecuciones devaluaciones llaman al fmi te reprimen te buscan en cambio la izquierda se actualiza te incluye te da sanidad te da educación te da patria te da bueno una izquierda nacionalista cierto como la de venezuela una izquierda chavista pero bueno me voy por por la rama y veo que ya son más de seis minutos así que sigo la izquierda es evolución revolución actualización inclusión cambio la derecha vemos que son los mismos personajes siempre vemos que son las mismas medidas de siempre y bueno manada dice por favor lee y no difundas más estas cosas y si por casualidad me respondes te pido links o nombres de los libros o artículos que usaste para avanzar tus ideas gracias y saludos bueno muy bien si esta persona se dirige con history channel national geographic channel discovery channel tn cnn y tantos otros medios donde se habla pestes de stalin pestes de venezuela pestes de la izquierda y bueno esta persona comparte esos ideales no cierto de odiar a esta ideología pero si busca información si busca personas de rusia personas que militan personas historiadoras con un corazón a la izquierda obvio tenemos el corazón a la izquierda pero va a ver que la historia la escriben los poderosos los que tienen el capital a esta ideología a los que no les conviene esta ideología en el poder bueno vamos a otro comentario el siguiente comentario me llamó mucho la atención porque no sé de dónde me descubrió y empezó a atacarme con de tuto perdón con de todo se llama chat y me escribió en un montón de vídeos y enojado entonces le respondo diciendo lo siguiente que no se note tanto los bots que no se note tanto lo de derechista que tiene que no se note tanto esa maldad que tiene hasta a este a este sistema a esta esta ideología seguro que es un alumno de de laje de márquez de de ángel el venezolano youtuber el que hace los informes de miedo seguro que es un buen alumno de esta gente porque o de mi ley volviendo al tema el canal el bot el comentario me dice lo siguiente más de 30 comentarios en distintos vídeos en uno de esos me respondió en la asombrosa vida de ruth dryfuss la socialista suiza bueno en ese vídeo dice además todos los hospitales en suiza son privados ninguno es gratuito deja de mentir porquería bueno yo le voy a decir una cosa le voy a responder a ese comentario y yo no dejo link en los vídeos en mi vídeos en nuestros vídeos perdón por una simple cosa porque tantos medios de comunicación tantas redes sociales tantos perfiles tantos habitantes tantos proletariados de derechas que abundan y mienten y cambian la historia entonces yo mi deber es buscar información y darla pero ahora de ponerme a poner los links a poner las fuentes es flor de trabajo yo que gano en mi vida díganme camaradas compañeros yo que gano en mi vida inventando la historia inventando datos no no gano nada yo no estoy en el poder no quiero estar en política si la vida quiere que yo esté en política bueno va a ser para servir y para para disgustarme disgustarme sí entristecerme porque yo yo siento todas las energías de la gente de mi prójimo sufrimiento tristeza hambre mala salud entonces si yo sigo un día a la política va a ser para entristecerme porque yo realmente sí hago cosas para la gente para mi prójimo perdón me voy de me voy de por las ramas como se dice acá en mi país entonces creo que ahora voy a tener que empezar a poner los links los links las fuentes porque esta gente es muy mala y cree que uno inventa uno no gana nada inventando lo que ganan inventando son la derecha son los liberales son los conservadores ellos siguen inventando inventando y mintiendo porque porque de otra forma no pueden llegar al poder antes lo hacían con las balas con las persecuciones con las guerras con las dictaduras militares con los golpes de estado hoy en día son a a través de la mente el lavado de mente a través de los medios de comunicación así que les respondo que en suiza dicen acá los hospitales en suiza son todos privados más vale hay un montón que son privados y ahí es un país muy muy antiguo muy formado de un país del continente europeo desde de de por algo a europa se le dice el continente viejo el viejo continente porque imagínense una persona que de latinoamérica le cuesta mucho levantar todo lo que en europa ya hay porque porque en europa son siglos y siglos de de evolución de progreso desde de de ideas en cambio latinoamérica o áfrica o asia como cianía perdón son continentes muy grandes países muy grandes en extensión entonces mucho más difícil llevar un transporte público que en suiza o en austria donde hacen unos cuantos kilómetros de tranvía de vía de subte de trenes y ya ya se va mejorando el país lleven el transporte a méxico cuando es uno de los países más grandes del mundo séptimo sépto sexto no sé nosotros los argentinos estamos en el octavo o séptimo de los más grandes rusia es el primero imagínense que qué difícil que es llevar el transporte público la ruta de navegación a pavimentar en las rutas y llevar el gas del gas el gasoducto las cloacas hospitales escuelas tantas tantas cosas difíciles en cambio los países chiquititos disuelven resuelven los problemas mucho más rápido por ser un país más chiquitito etcétera bueno con eso le respondí bastante y después hay otro comentario que dice y el socialismo y el mismo socialismo del siglo 21 está empobreciendo venezuela al igual que argentina esta persona estaba tan enojado así mueran todo mueran todo mueran todo entonces y yo que no leo bien no estoy leyendo bien antes me sacaba 10 en lectura en primaria en secundaria yo no sé angustia y esta persona dice al igual que el socialismo venezuela y en argentina se está empobreciendo bueno yo le voy a decir una cosa ni en venezuela se logró a logró se logró aplicar el socialismo y en argentina mucho menos un país muy capitalista muy con un estado medio semi fallido es muy complejo de explicarle pero entonces yo le voy a decirlo le corto lo siguiente que yo no sé cómo responderles a estas personas porque son tan básicas y es tan profundo el tema es tan profundo el tema como pueden decir ay el socialismo está arruinando estas donaciones primero el socialismo en argentina nunca se aplicó se aplicó un justicialismo si si las personas que no saben lo que es justicialismo bueno vaya a wikipedia vaya a los informes vaya a documentales de youtube del canal encuentro o también hay en history channel bueno etcétera y el socialismo venezuela fue boicoteado sancionado perseguido sentenciado fue sentenciado por por las naciones unidas por por el fbi y por el banco de inglaterra y tantas cosas más bueno después dice reservas a nivel mundial pero la gente come basura en las calles pero qué desastroso es el socialismo en el comentario que me hace en el vídeo de venezuela el vídeo que yo hice sobre venezuela bueno yo le voy a decir una cosa tantas sanciones tanto boicot tantas congelamientos bancarios tantas medidas contra este pueblo contra esta nación contra este bendito país que venezuela como carajo no la gente va a comer en las calles como carajo mierda quiere voy a comenzar de vuelta como esta persona puede entender que un país esté bien con tantas medidas como puede un país sobrevivir con cuba con tanto bloqueo con tantas maldades hacia esa pobre isla como puede un país sobrevivir si eeuu tiene un 40 por ciento de pobreza como no lo va a hacer un país con cuba vietnam o venezuela que todo el tiempo están siendo sancionadas boicoteada perseguidas bueno vamos a otro comentario que me ha hecho esta personita otra en otro o en otro vídeo que yo voy por ahí como les comenté que voy a comentar en muchos vídeos de noticias y uno de estos bots que está contra el gobierno de andrés manuel el de venezuela el de de méxico sí pero el pri robo más dice el comentario no es cierto bueno estos estos bots estos haters que significa en inglés odiadores están siendo pagos por el pan quién es el pan bueno son la derecha tradicional de méxico que gobernó durante más de 70 años junto con el pri se turnaban con el pri el pan que eran las dos las dos mismas ahora está gobernando morena que de amlo y entonces estos haters se turnan viven las 24 horas haciendo cosas contra la gestión de de morena entonces un famoso dicho que dicen sí pero el pri robo más tratando de ridícula ridicularizar tratando de tratando de avergonzar ridiculizar como se dice tratando de despeyorativamente a los militantes de morena a los amantes del viejito presidente porque tenemos porque hubo un tiempo en méxico donde se decía que el pri robó más y el pan también con eso justificaban que morena estaba gobernando bien lo mismo pasaba acá en argentina cuando también un dicho que inventaron los antikishneristas o sea los macristas los liberales los conservadores los radicales los de ultra izquierda donde decían el dicho del cuca del militante kirchnerista se le dice cuca cucaracha o caca porque la ca es de caca entonces dicen cristina robó pero hizo entonces el militante se conforma con eso y entonces de esa manera querían desprestigiar a la gestión de cristina y también a los militantes acá en méxico pasó lo mismo sí pero el pri robó más entonces quieren ridiculizar ridiculizar quieren avergonzar quieren hacerlos ver tontos a los militantes de morena porque supuestamente morena eso me pasa cuando no preparo todo escrito me trago me trago a mí me gustan las cosas de capricornio o sea todo bien estructurado lamentablemente ya el piscis se va capricornio se va la era energética se van y ahora empieza acuario donde todo es libravedrío y toda esa porquería de liberalismo y bueno vamos a otro vamos a otro comentario donde dice este comentario es malo 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 malísimo y me causó mucha risa porque se hace querer dice en teoría el comunismo funciona en teoría homero simpson hay un capítulo de los simpson donde es el elefante de bar si no si no mal no me acuerdo creo que es ese ese capítulo entonces homero está un poquito negativo y bueno esas cosas así que este voz recuerda a homero simpson cuando cuando este nombra al comunismo como que en teoría el comunismo funciona bueno en ningún país del mundo se pudo aplicar en el comunismo 100% en teoría en teoría el comunismo funciona para llegar al comunismo primero se tiene que pasar por el socialismo y por el nacionalismo o mejor dicho por por una más una masa obrera tomando los medios de producción los medios de comunicación y repartiendo las riquezas repartiendo las las posibilidades para que nadie queda fuera del sistema y así paso a paso poquito a poquito como diría andrés andrés el de méxico poquito a poquito despacito 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 despac Asco que aún haya personas apoyando al sistema fallido del comunismo Ya lo dije, nunca se llegó al comunismo A la comunisma en ruso, en soviet Comunismo, crioso Asco que apoyes a Chávez Dios mío, Chávez ya no está Y creas que existen reptilianos Existen No existen de la manera así tan Existen Ya haré un video respondiendo las características Son humanos Pero Bueno, dejémoslo ahí Das asco en serio, me dice Ya sé que doy asco, pero che, basta, basta No sean malitos Bueno, vamos a responder a Bueno, a este yo le respondí Asco tu canal Bueno, a Rodríguez Vamos a responderle a Rodríguez Asco tu canal, dice que le doy asco Le doy asco mi canal, mi contenido, todo Yo le voy a decir una cosa Rodríguez comentó en varios videos Y se vio bastantes videos Vio bastantes videos Y yo le digo lo siguiente Y yo le digo lo siguiente Gracias Con eso le respondo todo Me vio un montón de videos Y encima me comentó Yo le agradezco porque el algoritmo de YouTube El sistema de YouTube Va de a poquito a poquito Va ayudándome con las visualizaciones Y estos bots me ayudan Vamos a otro comentario Que dice así La puta Usted lo que quiere es joder al país Colombia Metiendo el comunismo El socialismo Esperen, esperen, esperen No me pongo esto Ay Dios ¿Por qué? El siguiente comentario También es de un bot Pero esto lo saqué de RT Le respondieron a una chica Porque esta chica Respondió al video de RT Sobre las cosas que pasan en Colombia Entonces Dice lo siguiente Con este gobierno ya las instituciones son ilegítimas Y sin honor Qué horror de país estamos llegando Degradación humana Sí, Colombia Dios bendiga a los trabajadores de Colombia Y a los humildes de Colombia A los enfermos de Colombia A los desprotegidos de Colombia Que viven realmente décadas y décadas De tristeza, de abandono Etcétera Y un bot de derecha Yo vi que tiene un montón, un montón, un montón de comentarios Dice Usted lo que quiere es joder al país Colombia Comunismo Otra vez empezamos Comunismo No sé en dónde Ni en Corea del Norte Con nuestro líder Kim Ni ellos todavía pudieron llegar al comunismo al 100% Dice Socialismo y gobierno de izquierda ¿De dónde? ¿De dónde? Dios mío ¿Quién quiere joder a Colombia? Si ya está jodida con tantas medidas De derecha De derecha Acá dice Un tal Maxi Dice Enfermos mentales Enfermos mentales Por el video de Alberto y Cristina que hice Después otro Lo Joaquín Dice Una palabra fea Yo no sé si me van a decir algo en YouTube Porque realmente Te persiguen por todo A nosotros A los que somos de abajo A los que comenzamos de cero A los que no tenemos poder adquisitivo YouTube No sé si Nos da piedad Pero a los A los liberales sí les da piedad A los que tienen un montón de seguidores Sí les tiene piedad Y bueno Por eso yo no No quiero decir malas palabras Por justamente eso El bloqueo Las sanciones El shadow ban Bueno Así que A esa gente ¿Qué les puedo responder? Me insultan Dicen un montón de enfermedades De maldiciones Entonces Hay una canción que dice Dejad que se revuelquen En el barro de su envidia En el barro de su envidia Vamos todos con Cristina Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bueno vamos todos con Cristina vamos de nuevo, vamos de nuevo vamos todos con Cristina porque Cristina va con el pueblo vamos todos con Cristina vamos de nuevo, vamos de nuevo vamos a responderle otra vez a uno de estos bots que ya respondí, dice ¿cómo que legalizar drogas? ¿acaso apoyas a los adictos drogadictas? y después dice además, no hay medicina gratuita en Suiza todo se paga, criaturas bueno, volviendo al tema yo apoyo que las drogas sean legales, uy, no sé si se puede decir palabra drogas porque cada uno tiene el derecho a consumir si el alma pide, el cuerpo pide, el sistema te lleva a consumir, a tomar, a delinquir perdón porque es un sistema que no incluye es un sistema que no da esperanza es un sistema que da tristeza bueno, yo no justifico a través de esto pero nos tenemos que dar cuenta que son ítems son hechos que llevan a mucha gente débil de alma débil de mente débil de corazón a llevar a hacer ciertas medidas con su vida y a tomar ciertos rumbos así que yo apoyo mucho la legalización de todo porque creo que cuando algo está y eso está bueno, también lo apruebo cuando algo está prohibido vale más y cuando algo está siendo demandado también vale más en el caso de las drogas de todas esas cosas estoy hablando dice después es un video medio largo que da para es un tema que da para muchas cosas el de las drogas y el de lo ilegal así que no voy a entrar tanto en detalles después dice no hay medicina gratuita en Suiza todo se paga a criatura bueno volvemos al mismo tema las fuentes están los hechos están en Suiza gobiernan los socialdemócratas los socialistas y después se van esos y vuelven los los derechistas los conservadores los liberales los capitalistas es un sistema cíclico como en todo el mundo sépanlo pero este voto quiere decir que no existe nada gratis en Suiza bueno vaya él que no vamos a estar respondiéndoles a estos bots que están siendo pagos por la derecha por mi ley por los conservadores por los empresarios por la élite para desprestigiar a la gran izquierda el gran socialismo y bueno vamos a responder a otro creo que ya respondí a todos creo que ya respondí a todos y si me quedó alguna algún comentario por ahí pido disculpas es que no quiero hacer muy largo este video y es que quiero que me miren quiero que me miren hasta el final ¿me entienden? entonces por eso no quiero hacerlo tan largo porque a mí me llega en YouTube una notificación diciendo esta tanto tiempo miran tu video y en algunos videos me miran un minuto un minuto ni me miran ni me miran como diría Mirta Legrán ni me miran señores y en otros videos si me los miran completos así que no sé cómo dirigirme no sé cómo explicarme no sé cómo hacerme entender no sé cómo hacerme ver que me tengo que empezar a desnudar Dios bueno espero haber respondido a estos bots el tema los temas las preguntas dan para un video muy largo y en especial cada comentario cada comentario da da para un video entero cada comentario porque son temas muy profundos unas cosas que te vengan a decir ay ¿por qué la manzana es color roja? bueno vos ahí le explicás el pigmento de la fruta lo hace rojo y cuando está maduro cuando está maduro hace que sea roja bueno es un tema fácil de explicarlo pimba pum pum ahora que vengan a decirte miren reservas a nivel mundial pero la gente come basura en las calles pero qué miércoles qué es el socialismo ¿da? para que uno le responda como una wikipedia como una enciclopedia como un history channel como un documental de dos horas como una película de tres horas entonces son respuestas que uno no puede hacerla en un cachito en un segundito bueno yo le puedo recomendar que vaya a preguntar a la UNESCO que vaya a preguntarle a las Naciones Unidas que vaya a preguntarle a entrevistadores independientes a historiadores independientes a medios independientes cómo es la otra cara de Venezuela y cómo ha sido pisoteada esta república por las medidas de las grandes potencias y los grandes intereses y las élites entonces si tantas medidas contra esta nación llevaron a su población a comer de la calle la élite lo que está queriendo hacer es que odiemos a nuestro líder odiemos a nuestros comandantes odiemos a nuestros prójimos políticos haciéndolos ver como unos lobos unos monstruos y en verdad son nuestros amigos son nuestros colegas son nuestros camaradas y con eso la élite o quien sea logra dividirnos y entonces a través de la manipulación mediática y también a través de la mala información hace que mucha gente tenga a un villano a un líder como un villano y en verdad no es el culpable de los males que le pasa a su pobre patria ¿qué líder? ni siquiera la derecha va a querer que su país esté así en cruz nadie va a querer tener una pésima gestión nadie va a querer tener una mala imagen por favor usemos la lógica bueno pero es mucho pedir para para esta gente que que tiene mucha maldad que tiene mucha codicia que tiene mucho egocentrismo que tiene mucho narcisismo y pedirles razonamiento pedirles lealtad pedirles humildad pedirles un poco de corazón es mucho así que me despido de este video si tengo tiempo haría otro y respondiendo más detalladamente y respondiendo más brevemente y respondiendo rápidamente con un montón de de datos para que se vayan satisfechas las las bots bueno muchas gracias nos vemos muchas gracias por verme muchas gracias por apoyarme y si llegaron hasta acá quiero dar gracias a los 370 380 no sé cuántos suscriptores quiero dar eternamente las gracias porque no tengo facebook no tengo instagram no tengo otras plataformas las he tenido pero me he peleado con mucha gente y las he abandonado todas esas herramientas de difusión que son muy importantes me doy cuenta a la hora de la batalla cultural la batalla mediática la batalla social y política así que me doy cuenta que son muy importantes y por eso quiero agradecer que sin publicar mis videos en otras redes porque no las tengo camaradas no las tengo compañeros quiero dar las gracias a todos esos que se unieron a este canal humilde para apoyarme para apoyarnos ¿por qué digo apoyarnos? porque somos todos yo no soy nada sin ustedes ustedes no son nada sin mí esa es mi ideología como el panadero el panadero puede ser un gran empresario un gran trabajador pero si no hay el cliente que no le compra si no está el pueblo con trabajo con dignidad con un buen salario con un con un bolsillo lleno entonces y no le compran el panadero por más que sepa hacer un rico pan no va a tener clientes entonces no somos nada sin el próximo volviendo al tema quiero agradecer a todos estos que se unieron sin así de la nada muchas gracias muchas gracias en serio bueno hasta luego vamos a aprender a esto che que tecnología de mi orden no no Gracias.